Era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o doctor, o quizás llegues a gobernador Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que en él, pues yo nací para el rock and roll Raza, nosotros somos el Tri de México Estamos imitando toda la raza y toda la ciencia de Arequipa, la ciudad blanca Este 15 de octubre en el estadio UNSA El 15 de octubre en el estadio UNSA, en Arequipa, Perú El festival, todo por el rock A mi se me olvida, pero por eso está aquí esta bella Erecal Recordándomelo, que el 15 de octubre en el estadio UNSA En Arequipa, la ciudad blanca, toda la raza con el Tri de México Va a gritar, ¡GEMI BAL RACAR! ¡GEMI BAL RACAR! ¡Suscríbete al canal!